Metallica prosigue con sus Metallica Mondays, la iniciativa que empezaron al principio del confinamiento con la que están rescatando conciertos completos de todas sus épocas, nunca antes vistos por sus fans. La última actuación en salir de su extenso archivo audiovisual fue grabada el 22 de julio de 1994 en Mountain View, localidad del área de la Bahía de San Francisco, por lo que puede considerarse un recital en casa, pues la banda reside en la ciudad de Golden Gate. Esta grabación está sacada de dos viejas y polvorientas cintas de VHS que estaban guardadas en el sótano de la casa del baterista Lars Ulrich y puede verse en el canal oficial del grupo en YouTube.